A Dios doy gracias por ser mi Padre, por tus reproches y consejos, por el bien que me enseñaste y de mí ser siempre cuidaste, por ser Padre bondadoso, lleno de paz y sabiduría, porque amas la verdad, justicia y rectitud en demasía, por ser mi Padre amado y enseñarme la caridad, sentimientos nobles te cubren, no conoces la maldad, caballero noble y barco, me enseñaste a luchar, aspirando siempre a lo más alto y a mis sueños no renunciar, por abordecer todo lo malo, por tus celestiales valores, por guiarme de la mano en senderos llenos de flores. Espero que les haya gustado el video de hoy, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para notificarles que subí un nuevo video, les mando un fuerte abrazo y les deseo un feliz feliz día del Padre.